Vamos a realizar un ejercicio de glúteos, que es un ejercicio también que lo vemos prácticamente en todas las rutinas para trabajar este músculo, que consiste en las patadas de burros. Para ello nos colocamos en posición de cuadrupedia, tenemos que estar ahí bien bloqueados y lo que consiste es en una extensión, en una patada hacia atrás, recogemos y hacia atrás. Cuidado, no hacer así y arquear la espalda, ni perder la postura, ¿vale? Lo que consiste es que estemos ahí bien bloqueaditos, no vamos a sacar chepa ni a caer la pelvis, sino es una posición ahí neutra y lo que hacemos es extendemos y recogemos, extendemos y recogemos. Si perdemos la posición de la columna, pues seguramente lo que nos va a dar es lumbalgia y a la larga lesiones. Por lo tanto, bien bloqueados ahí e intentamos que no haya excesivo movimiento de las caderas, ¿vale? Uno y dos. Este ejercicio es patadas de burro, muy típico para nuestra rutina de glúteos. ¡Suscríbete al canal!